¿Qué ocasión te ha dejado mejores experiencias? Alfa, Radio Red, Universal Bueno, también estuve en Estereo Mundo, en Cuernavaca En Nueva York era Amor 93.1 Y en Los Ángeles era El Sol 96 La verdad, a mí me gusta estar al aire Esa es la cuestión, por ejemplo, en Cuernavaca Primero éramos una estación de rock moderno Y un día dijeron, nos sentimos mucho, ya nos está vendiendo esto Vamos a pasarnos a hacer como 97.7 Entonces nos dijeron, ¿Quién se quiere quedar? Y algunos se hicieron así, ¡Ah, Challenge Off! ¿Cómo presento a los Rolling hoy y mañana voy a presentar a Federico Fernández? A mí me gusta estar al aire Y creo que si puedo convencer a quien está escuchando De que el locutor que está ahí está chido para su estación Ese es mi trabajo, más que un gusto personal Mis bolas las hago en mi casa o en mi coche Y ese es mi trabajo